¡Ay! ¡Qué bonito el dibujo de William Herschel de la Vía Láctea! Sí, aunque parezca increíble estar a la imagen que teníamos de la Vía Láctea en 1785. Una especie de charco con unos cientos de estrellas. Buenas, por cierto. En 1783 William Herschel construyó un telescopio de casi 50 centímetros de diámetro y buscó el modo de determinar el tamaño y la estructura de la Vía Láctea. Para ello adoptó las siguientes premisas. Que las estrellas están distribuidas de forma uniforme. Que todas tienen el mismo brillo intrínseco y que su telescopio podía alcanzar el borde del sistema. ¡Y las tres eran erróneas! Pero ¿qué quieren? Nosotros vemos la galaxia desde dentro y eso complica las cosas. Intente deducir cómo es el exterior de su edificio sin poder salir de su habitación. Nuestra galaxia es una preciosa galaxia espiral que contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Presenta una zona esférica central o bulbo, que sobre todo contiene estrellas viejas. Girando alrededor del bulbo se halla el disco. Un enorme conjunto de estrellas tanto jóvenes como viejas, gas y polvo, con órbitas casi circulares. Posee una estructura en forma de brazos espirales. ¡Pobre Gerset! Si es que no dio ni una. Además, había otro componente que en mis tiempos ni nos imaginábamos. Ni siquiera podemos verlo. Envolviendo la galaxia encontramos el halo. Una enorme esfera de apariencia engañosa. Parece que solo contiene estrellas viejas dispersas y algunos cúmulos de estrellas. Pero se ha demostrado que alberga una enorme cantidad de materia no visible. La materia oscura. ¿Materia oscura? ¿Eso fue un sorpresón? Claro que lo del agujero negro supermasivo tampoco se quedó corto. A finales del siglo pasado se confirmó que un objeto muy compacto situado en las regiones centrales de la Vía Láctea era un agujero negro supermasivo. Llamado Sagitario A Estrella, con sus 4 millones de masas solares, hace que las estrellas próximas giren en torno a él a velocidades de 1.500 kilómetros por segundo. Pero no se preocupen, que está dormido. De hecho, el nuestro es el primer agujero negro supermasivo que se encontró en Letargo. Fíjense, mientras por ahí hay muchísimos agujeros negros supermasivos, devorando estrellas y emitiendo muchísima energía, el nuestro, el pobre Sagitario A, brilla poquito y encima pasa hambre. De hecho, la Vía Láctea tiene varias cosas raras. Sagitario A Estrella es relativamente pequeño para encontrarse en una galaxia tan grande como la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea tampoco es una galaxia del todo normal para su tamaño, porque casi no tiene bulbo. Esto significa que no ha sufrido fusiones importantes con otras galaxias, que es como se forman los bulbos y, en paralelo, crecen los agujeros negros supermasivos. Tampoco el pasado de nuestra galaxia está del todo claro. Se supone que las grandes galaxias se formaron a partir de la fusión de galaxias más pequeñas. Si esto fuera así, la Vía Láctea debería tener a su alrededor galaxias enanas, y no es así, o al menos no las hemos visto. En fin, cuántos en el más. Como decía el Galileo de Bertolt Brecht, frente a los astros somos como gusanos de ojos turbios que poco ven. Si es que cuando me pongo poética... ¡Ale! ¡Agua! ¡Venga! ¡Acción! ¡Dale! ¡Ay, qué bonito el dibujo de William Hemsworth de la hamadra que la trajo! ¡Ay, qué bonito el dibujo de William Hemsworth de la hamadra que la trajo!